El día de hoy les traemos un tema súper importante y súper padre, la verdad, un poco emotivo también, que es el Día del Niño. Siento que es padrísimo recordar como tu niñez, lo que haces de chiquito, no sé, cuando no tenías pendientes ni... ¿Cómo se dice? Responsabilidades, realmente. Bueno, aquí en México, el Día del Niño, se trata de un festejo anual dedicado a la comprensión y a la fraternidad de todos los niños el 30 de abril. Así, literal. O sea, yo nunca fui como una niña... O sea, me gustaba. Me gustaba tener atención, verdaderamente. ¿Cuál era tu sueño que tú tenías cuando, pues, eras una niña? O sea, a lo mejor sí te visualizabas como en unos años aquí en donde estás. Siento que hoy en día como adultos somos más materialistas y a los niños con una cosa tan simple los haces felices, o sea... Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a otro episodio aquí en Entre Clases. No inventen. Tengo mil años sin estar aquí con ustedes, pero ya estamos de regreso. Mi nombre es Andrea Pintos, estudiante de Comunicación y Medios Digitales, y estoy con... Mi nombre es Nat, soy estudiante de Medicina de octavo semestre. Y bueno, el día de hoy les traemos un tema súper importante y súper padre, la verdad, un poco emotivo también, que es el Día del Niño. Bueno, aquí en México, el Día del Niño, se trata de un festejo anual dedicado a la comprensión y a la fraternidad de todos los niños el 30 de abril. Pero bueno, comencemos a hablar un poquito acerca más de este día. Así es, a mí me emociona mucho este tema. Siento que es padrísimo recordar como tu niñez, lo que haces de chiquito, no sé, cuando no tenías pendientes ni... ¿Cómo se dice? Responsabilidades, realmente. Entonces, a mí me encanta este tema, así que te comenzaré preguntando, ¿qué es lo que a ti más te gustaba hacer cuando eras chiquita? Híjole, fíjate que yo disfrutaba muchísimo salir con mis papás. Y bueno, no sé, los que son de aquí de Puebla me entenderán un poquito. Los domingos en Plaza... ¿Eres de Puebla? No. Ah, bueno. Aquí los domingos había una plaza que se llama Las Ánimas, y había como un complejo de juegos padrísimo. Entonces, a mí me encantaba ir ahí todos los domingos. O sea, como que ya sabemos que era familiar. Y pues ese era, yo creo que mi mayor interés de toda la semana. Yo esperaba toda la semana de que en la primaria, en el... Bueno, no, en el... Tengo recuerdos bloqueados desde hace poco. No, 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 no. No, 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 no. Todavía estábamos agarrando la onda. Toda la primaria yendo los domingos a este lugar. La verdad estaba muy cool. Los que son de Puebla me van a entender. No, a mí la verdad me encantaba. Es que, bueno, como en anteriores episodios creo que sí lo dije, parte de mi familia no estaba en Acapulco. Yo soy de Acapulco. Y entonces, cuando eran, no sé, como fechas especiales y justamente como el día de niño, venían de que todos mis primos, o sea, desde donde estuvieran viviendo, y siempre nos íbamos a la playa. Pero nosotros estábamos de que bola de chamacos extremos, o sea, yo con cinco o seis años, de que revolcándome en las olotas, así como si yo dijera, yo soy una sirena, claramente. Yo nací para esto, claro que sí. Hasta que una vez me revolcó muy feo una ola y ya no me quise revolcar nunca jamás. En finida, ¿verdad? Recuerdos de Vietnam, traumas con un poquito más atrás. Sí, pero la verdad era divertido como pasar ese momento de que con todos mis primitos, ¿sabes? Y es de que, bueno, primos mayores, porque yo era la más chiquita. Ajá. Pero, ¿me entiendes, no? O sea, como que estar, ¿de qué? Con la chamacada, pues. Sí, hay que andar como que todo se embola, ¿no? También digo, yo no tengo tantos primos, pero así me imagino de que luego mis amigos o de que platico con amigos que dicen así de que no, sí, íbamos como 20 y nos juntábamos 20 y yo, ¿de dónde se acaban tantos primos? ¿Tú cómo? Sí, sí, sí. Me imagino que estaba padrísimo, oye, pero y en la playa, yo creo que eso está como más cool, ¿no? Como que le da esta vibe un poquito más playera, más de relajo, ¿no? Sí, totalmente. Y por ejemplo, también en, o sea, yo me acuerdo, yo algo que disfruté demasiado de mi niñez fue mi kinder. O sea, yo sí tengo todas mis historias, o sea, súper desbloqueadas. O sea, tú sí tienes el recuerdo del kinder. Sí, desbloqueado. Desbloqueadísimo. O sea, yo me acuerdo que iba de que a un kinder padrísimo, que cada viernes era de que guerra de globos, o sea, de que todos los chavalquitos, de que con nuestro traje de baño y todo eso. El día de niños era todo el día de que literalmente jugar y jugar y jugar y jugar y jugar todo el tiempo. Nos llevaban de paseo, nos llevaban de que al sisi, bueno, que ahora es el rollo, pero bueno, ya era el sisi antes. Y yo, o sea, no, para mí fue divertidísimo el kinder, la neta, es algo que extraño demasiado y mis maestros también las extraño mucho. No, yo creo que está también padrísimo, ¿no? Como esto, híjole, yo la verdad sí tengo recuerdos nulos del preescolar. O sea, yo sí no me acuerdo de nada, pero oye, qué lindo, qué lindo que tú sí tengas como que esta parte ahí libre. No, sí, la verdad es que sí. Y creo que, o sea, yo jamás fui de que, bueno, o sea, espero no se ofendan, ¿ok? Pero yo la verdad nunca fui una niña llorona de que, de que hay primer día de clases y yo, no, mamá, déjame. Yo era de que, adiós, vete aquí, déjame. Yo aquí soy feliz. Yo no sé ustedes, no se ofendan, ¿ok? No sean débiltos. No, yo la verdad sí, yo sí era bien débil. Yo sí llegaba así de que, no, no me quiero ir, así de que yo toda dramática. Yo creo que ahorita han de platicar como algunas familias y de que, ay, ¿te acuerdas la niña intensa loca que se revolcaba y se aferraba a sus papás? Pues era yo. De que a la puerta, ¿no? Y tus papás jalándote y que las patas de tú. Casi, casi, ¿no? Sí, yo, esa niña intensa era yo. No, yo la verdad creo que soy, o sea, nunca fui una niña como, o sea, traviesa sí, pero no que les diera de que lata a mi mamá, la neta, o sea, ni a mis maestros. O sea, siempre era como hay que, bueno, aparte, aparte, o sea, no es por presumir, pero era la principal en todos los festivales. Eres el main character. Eres la protagonista. La protagonista. Literal. Entonces yo para todo era, yo quiero, yo quiero. Y mi mamá de la nada, ¿de qué? Andrea, de que tengo diez mamás preguntándome a qué hora pasan por ti. Y yo, ay, es que le dije a todos que sí. Y yo además así como, ¿y a quién le digo que sí, nena? No te puedes ir con diez a la vez. ¿Con cuál de las ochenta amiguitos a las que le acabo de decir que sí te vas a ir? Sí, literal, o sea, mi mamá era como de que, ay, este, déjamelo platico con mi hija. No, es que Andréita ya me dijo que sí. Y yo así. De que sí, sí soy. Sí soy. Así, literal. O sea, yo nunca fui como una niña, o sea, me gustaba. Me gustaba tener atención, verdaderamente. O sea, como que era de que, ay, qué padrísimo. Y yo sí. Pero no era tampoco de que, o sea, típica. Espero tampoco se ofendan, ¿verdad? Pero, digo, sobreaviso. De que, ya sabes, ¿no? La típica niña que es de que, ay, yo soy mejor que esto. Ay, yo tengo esto. ¿Ya viste lo que me compraron? O sea, yo no era así, o sea, sí me gustaba de que también ser como recíproca a lo que yo recibía, ¿sabes? 100%. Fíjate que no, o sea, yo sí siento que era como más hacer planes, pero muy tranquila, la verdad. O sea, yo, a mí no me solicitaban tanto. Y la verdad, como que mi grupo de primaria siempre fue muy chiquito. Y siempre era con las mismas niñas, ¿sabes de qué pista de hielo? A mí algo que siempre, y ya lo he dicho también en episodios anteriores, era que me encanta cocinar. Entonces, cuando yo estaba más chiquita de que nos juntábamos todas, y era de que vamos a hacer cupcakes. No sé qué teníamos en ese momento cuando teníamos 10, 12 años, no sé. Cuéntenos si alguna vez a ustedes también les pasó. Como que muchas estábamos traumadas con hacer cupcakes, pero de esos que veías en ese tiempo, ¿qué era? No era Pinterest. No, era... Yo, sálvame. Era... Algo así como Pinterest, de nuestros años. Nuestros. Era Tumblr, ¿no? Ah, sí, sí. Era Tumblr. Sí, sí. Y así de que veías un cupcake así hecho por una pastelería súper famosa y dices... Lo hago. Yo puedo. ¿Qué puede ser difícil? No, yo lo hago. No, fíjate que yo también pasé por esa etapa. Justamente tenía una amiga en ese entonces, que su mamá es repostera. Entonces, su mamá de que, literal, cuando nos íbamos a hacer de que las pijamadas de que a su casa, era de que, ay, vamos a hacer de que galletas de mantequilla y azúcar. Y nos ponía de que las mil, o sea, los mil, ¿cómo se dicen? Los moldes de figuritas, ajá. Para cortar de que las galletas. Nos ponía a hacer pies, nos ponía a hacer no sé qué. Y neta, yo, mira, encantada. Me gustaba. Me fascinaba verdaderamente. Como que tener ese tiempo con tus amiguitas de, ay, la pijamada, que las películas, que no sé qué, y así, me encantaba. Cien por ciento. Soy partidera de eso. Hasta la fecha. No, sí, la verdad, esto es patrísimo, ¿no? Yo sí disfruto mucho eso. Pero bueno, también, a ver, vamos a ponernos un poquito más deep. ¿Cuál era tu sueño que tú tenías cuando, pues, eras una niña? O sea, a lo mejor sí te visualizabas como en unos años aquí en donde estás. ¿O qué te imaginabas como de que Andrea de... Nosotros veíamos ya los 20 como muy grande, ¿no? Decías, ay, 20, ya estás vieja y ahorita es de los 20. Y dices, estoy en la flor de la juventud. Sí, no, no, sí, casi, casi. Pero yo... ¿Qué ola era tu sueño a tu Andrea de hace... Bueno, Andrea de cinco años. Producción, aquí pónganme la musiquita de... Triste. Ir lagrimitas aquí. Yo quería ser actriz. Pero lo lograré. En algún momento. Seguiré. Lo cumpliré. No, o sea, yo la verdad sí quería ser actriz. O sea, 100%. Quería ser una artista. De que yo dije, mira, yo voy a andar de que... O sea, ¿cómo se da el... Ajá, tour, así. De que por todo el mundo, todos me van a conocer. Yo voy a salir acá, voy a estar acá. Pero aquí ando. Pero poco a poco. A ver, sí, claro, claro. A ver, o sea, tengo 22 años. Por Dios, ¿quién dice que es muy tarde para eso? Nadie. Pero otra cosa que siempre quise hacer, y ese sí es un sueño súper frustrado que tengo, es ser patinadora artística. Está padrísimo, ¿no? Sí. Porque todas siento que también teníamos este sueño, ¿no? A lo mejor las niñas nos van a entender un poquito más de que patinar. Y, digo, en tu mente de una niña de 8 años decías, voy a ser sirena. Ah, claro. Yo. Yo. O sea, yo, acapulqueña, con mis amigas, lo que más hacíamos era de que albercados en las casas y era, ahí jugamos a la sirena. Yo soy aqua. Literal. O sea, así. Y hasta nadábamos como sirenas, ya saben de que, uh, o sea, literal, escogíamos el color de la cola, que el topcito y todo, y nosotras éramos sirenas, literal. O sea, sirenas, 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 totalmente. Fíjate que mis sueños siempre, o sea, como que siento que lo perdí en un punto, pero en el kinder, tengo nulos recuerdos de ese momento, pero pues obviamente hay fotos, ¿no? De mis papás. Que era ser doctora. Y yo, como unos años después, yo, ¿y por qué hiciste eso, preciosa? Pero no, pero estás estudiando medicina. Sí, estoy estudiando medicina, pero sí era ser doctora, genuinamente. Y también un poco de sirenas y un poco de patinadora artística también. Y repostera. Ah, sí, totalmente. Pero sí, como que en ese momento no tienes noción de que puedes hacer como muchas cosas y dices, solamente me voy a dedicar a una cosa. Y ya cuando creces y vas, pues, madurando y viendo, dices, puedo hacer todo, ¿sabes? Sí, justo. O sea, digo, obviamente hay cada cosa a su tiempo y cada cosa a su momento, pero puedes hacer, puedes llegar a abarcar todo eso en tu vida, ¿no? Sí, 100%, estoy súper de acuerdo contigo. A mí algo que también me encantaba era el tema de las caricaturas. ¿Cuál es? A ver, aquí, aquí en este momento se define si podemos ser amigas o no. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Híjole. No manches. Creo que, o sea, de que cuando ya estás más grande, bueno, por ejemplo, a mis 10, otra vez volviendo. Ay, Carly. No, no, no. Caricatura. Caricatura. Ah, ok, ok. Caricatura. A ver. Una, dos, tres. Decimos la misma, ¿va? Ok. Una. Una, dos, tres. Gracias, señor. Bigotes. Bigotes. De que, aparte de mi, 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 ¿cómo se llama? Mi caricatura de cuatro letras Y la mía Para garicutir en mi cuero Sí Claro que sí Es que esa siempre la veía Cuando justamente me iba al kitner Y la pasaban de que literalmente a las ocho de la mañana Y yo despertando Y yo de que Literal así me quedaba mientras mi mamá me vestía Yo así Tú perdida, Ida No, a mí me encantaban O sea, mal, las wings Yo sí tenía como una adicción Algo muy, 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 muy personal También un día Voy a ser sirena Digo este, Ada Toda orteada Me están diciendo que no se entendió mi caricatura Según yo se llama Brandy y el señor bigotes O Randy y el señor bigotes Ahorita hacemos un poquito de research Es que tiene mucho que no la he visto, ¿verdad? Pero neta esa caricatura Para mí era fan Y también no sé si llegaste a ver Brandy Ah, Brandy Ah, entonces sí, 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 lo dije bien Wow, wow, whoopsie No No Ay, Dios mío santo ¿Cuántos años tienes, nena? 22 ¿Y por qué no veías eso? Si somos de la generación Yo no entiendo, ¿eh? Yo no entiendo A lo mejor la programación de Puebla Acapulco está un poco distorsionada O sea, ¿qué me quieres decir, eh? ¿Qué me quieres decir? Por la zona horaria Algo, algo tiene que ver Ah, y también me llega a Discovery Kids O sea, donde pasaban O sea, el canal de Discovery Kids Donde pasaban de que hay mil cosas Y así, 100% O sea, el perrito con la manchita aquí ¿No? No, reina Tú si andas, no volada No Y yo Quítenmela Quíten Producción Producción Cámbienmela, por favor Para afuera Bueno, fue un gusto Gracias por estar aquí Con permiso Ok Ok Caricatura, no Princesa favorita Ok Bueno, ahora sí ya los pusimos serios También queremos que ustedes participen Ustedes también voten Mi princesa favorita No, ya no lo vamos a decir al mismo tiempo Porque vaya a ser, ¿qué? Me vaya a ser con una princesa así Larguísimo el nombre Y yo nada más otra vez súper cortito, ¿no? Pero bueno Mi princesa favorita era Cenicienta Yo toda la vida fui Cenicienta Lover O sea, hasta el día de hoy Me encanta ¿Cuál era la tuya? Ok, legal Legal, no lo criticaré Pero la mía siempre será Princess Jasmine O sea, yo Aladín Jasmine Wow Qué belleza, caray Qué belleza Pero Mi personaje favorito Es Abu El mono Nelly Sí, ¿cómo? Ay, nena Es que mira, yo soy como un changuito Verdaderamente He salido a la barbería Bonito y pequeño Yo, corte por favor Un nuevecito de paquete No, qué hermosa Esa película me encanta Yo vi en mi social Yo de qué Me perdí Tú eres como el meme del perrito Que está así Ya sabes cuál Sí, sí, sí Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si ya agarramos un poco de más seriedad Y nos vamos a esta sección de Sin levantar la mano A las preguntas que hicimos a nuestros seguidores Que por cierto, si ustedes también quieren participar Les recordamos las redes sociales Que es Andreaa Con doble A al final Pintos16 Y el mío Bueno, mi Instagram Y casi todas las redes sociales Estoy como Natalie Con y Guión bajo Ruiz con doble Z Ahí estamos haciendo dinámicas para ustedes Para que después En estas Convivencias Padrísimas Claro Pues también Participen ustedes de forma A lo mejor no tan Directa Pero bueno, aquí vamos a estar leyéndolos ¿No? Claro Y también en Arroba UPEP oficial En todas las plataformas Literalmente Así que bueno Empecemos con esto Que era ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste? De chiquito Ok Yo creo que el mejor regalo que yo recibí de chiquita Era un 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 manopatín de Rosita fresita Estaba padrísimo Porque ya no manches bien esa cosa O sea, aparte era de los que como que iban muy rápido ¿No? O sea, digo, obviamente me llegué ahí a medio matar Medio fracturar algunas veces Pero híjole Me encantaba así como El rush y la adrenalina en ese momento Cuando tienes otra vez 12 años Y ya estás a punto de matarte Estaba padre Ya te sentías inmortal En ese momento sabías que no te ibas a fracturar Y no iba a pasar nada Ni te importaba Me sucedió Fíjate que yo tengo la verdad Dos regalos que Toda la vida Me encantaron Uno Si fue más De más chiquita Que son estas muñecas No sé si las ubiquen Que son las Nancy's Que son de que literal Como de este Tamaño Que son como tipo Las American Girls ¿No? Two princesses Ay nena Bueno son unas muñecas Como de este pelo Literal así Y traían de que Como que todo su kit ¿No? Estaba de que la Nancy Salón de belleza Y te traía como todo su kit Y todo eso Y la otra cosa Que ya fue un poquito más grande Ya como a los 10 años Pedí una ripstick ¿Saben qué es una ripstick? Es la patineta de dos llantas Esa está buena También te metabas Pero yo Yo era buenísima O sea yo Desde el cerro así me veía Así que Surfer Dices tú Llegaba hasta la playa Y así de que Frenaba en la arena Frenaba en la arena Y chapuzón al agua Claro que sí Porque H2O Y porque Sirenas Acapulco ¿Y yo cómo se llama eso? H2O Sí H2O Bueno pero acá Los seguidores nos dicen Que Su mejor regalo Fueron 10 Barbies En Navidad Y que solo usaron una Ok mamá Gracias por ese dato ¿Por qué solo usaste una madre? Ok sigamos Este Un telescopio Ay Paula dice que un telescopio Porque su sueño era ser astronauta Espero que lo hayas cumplido Está estudiando comunicaciones conmigo Bueno a lo mejor un día A lo mejor un día Se le hace ser astrónoma Muy bien Pau Pau Todavía Yo Hay tiempo I got you bro I got you También nos dicen que Un coche convertible de Barbie Control remoto Eran buenísimos Eso Eso estaba bueno Sí claro Yo tuve el de Pet Shop Que metías ahí al Pet Shop Sí O sea digo Que me perdonen Pero había una tía Que tenía un perrito Tenía un púdulo así Miniatura Y esa cosa pues era del tamaño Entonces a mí me encantaba Así de que Y ahí yo me estaba Persiguiendo al púdulo Como 5 kilómetros Y el pobre púdulo Falleciendo Y yo Y yo no Me lo estoy pasando bien padre Exacto Y tu tía Y que No te metes con mi poro Sí y yo ¿Dónde están las rubias? ¿Han visto esa película? ¿No? Bueno Yo así de que Y tú Ay Era un coche No Me pusieron El micro hornito No Qué belleza Ese era el dream Ese era el verdadero dream Sí Ese era el verdadero dream O sea Para los que no saben Qué es el micro hornito Literalmente Era un hornito De este pelo No Tú metías Y que a cocinar algo Y te salía de que un panquecito Pero no metías a cocinar cualquier cosa No Metías a cocinar En una bandeja Como rara De que ellos te daban Sí Un polvo raro Que quién sabe qué era Que claramente no te podías comer Porque sabía plástico Y sabía Rancio Fatal Y rancio Pero estaba bien padre ¿No? Esa anécdota Que nada más lo metías Picabas un botón Y ya salía cocinado Quién sabe qué era Quién sabe qué salía Pero algo salía Totalmente Mira Aquí me pusieron que un Xbox Y que ese Xbox Lo salvó del divorcio Ay no Pusimos acá Intensos Acá Mira Ya andamos en otras ligas Bueno Siguiente tema Sí Pero sigamos con tus pregos Ahora La otra pregunta Que aquí le hicimos A la audiencia De cuál es tu mejor anécdota Cuando eras niño Cuéntanos Andy ¿Cuál era la tuya? Ok Yo creo que mi mejor anécdota Cuando era niña Es que Bueno ¿Puedo contar dos? Sí Sí Ok perfecto Me encanta Gracias por darme el tiempo Corazón Bueno La primera Es que Yo no sé O sea Con qué habilidades Nací verdaderamente Pero O sea Mi mamá O sea Yo era una bebé De un año O como Antes de cumplir el año Se me olvida que tú tienes Recuerdos desbloqueados De que cuando estabas así De que En el vientre Sí Casi casi Sí Porque Hermana Yo no me acuerdo De la mitad de mi vida De Es que yo Yo me adelanté Yo me le salí a mi mamá Pero bueno Esa es otra historia Ajá Pero sigamos Mi mamá me llevaba en la carriola Y pues de que Yo iba O sea Mi mamá como que O sea No me veía ¿No? O sea Mi mamá O sea Yo estaba de que acá pues O sea La carriola de que así ¿No? Y de la nada Mi mamá Caminando por la calle Paseándome A su bebé Que claramente Aún no se puede parar Una bebé Eso pensaba mi mamá Y de la nada Todas las señoras le decían Su hija Mi mamá Eh Su hija viene parada Y yo mira Así colgada en la carriola Agarrada así Todo así Aferrada A no caerte Literal Pero yo así Y que iba sonriendo O sea Todo el momento yo iba así Y mi mamá de que ¿Qué? ¿Por? ¿Por? Y la otra anécdota Es que De chiquita Justamente en el kinder Una niña me molestaba mucho Y una vez me chocó Ay Es que no Esto se va a sonar muy agresivo Pero bueno Ni modo Un poco Un poco de violencia Pero aquí lo vamos a mover un poquito Para que no se escuche tan fuerte Pero a ver Cuando era niña Pues solamente no No tenía razonamiento ¿Ok? O sea Yo no sabía que eso era tan malo ¿Ok? Tan malo El punto es que una niña me golpeó Y yo dije Nena Con Andrea Pinto No te vas a meter el corazón O sea Equivocación Fue justamente Guerra de globos La niña va subiendo Las escaleras A una resbaladilla Yo llego por atrás ¡Pum! Mocos Y yo Pero como me amaba Nadie me regaño Porque era su protagonista Sí Para esto es importante El contexto previo Que ella era la protagonista Y por eso claramente No recibió un regaño Yo creo que hasta la niña Se levantó y dijo Perdón Perdón Sí literalmente Porque aparte le grité Eso te pasa por golpearme O sea Morra de cuatro años Gritando esas cosas Yo no sé qué pasaba Por mi cabeza Pero bueno ¿Cuál es tu anécdota? Mi anécdota es Creo que ir a Bueno aquí en Puebla No sé si A lo mejor en toda la república Había Peter Piper Pizza Que era como un centro De diversiones para niños Donde había como Jueguitos electrónicos No sé si conocen Tipo Smash Algo así Pero también había pizza Obviamente Pepe Pecas No y estaba padrísimo Porque eran mil juegos Lo canjeabas Y después de eso Irte a patinar Creo que eso era Como lo más padre Al menos aquí Pues te digo En Puebla Eso nos tocaba Y la verdad Estaba muy padre De que ir a nadar De que los fines atlisco La verdad Como que muy Unos recuerdos A mí me gustaba Como mucho convivir ¿No? Entonces la verdad Estaba muy padre Pero bueno Ahora sí Leamos Leamos Ya ven Si desbloqueen Su etapa de kinder Para que no pases Bueno Leamos a nuestro A nuestro público Dice Samantha Que ir a McDonald's Todos los viernes Con sus amigos De la primaria Ay sí Ay eso está súper cute Las fiestas en McDonald's De que era típico Aparte los 10 globitos Así de que Y ay no Si todas las mamás Echando chisme Los niños peleándose En los juegos De que no Yo te aviento Y así como Como dice Andy Traga La resbaladilla Traga No aparte sudadísimos Esos Esos juegos No O sea llenos de calor Humo Y así No Una cosa bárbara Bárbara Viva la experiencia Bueno nos comentó También Julián Que las retas de fútbol En su parque Ay también eso está cool Como que esa convivencia De que le deseas a tu mamá Así de que Oye ma voy a salir Y regreso en dos horas Y tu mamá sabía Donde estabas Sabía que Se asomaba Y te estaba echando ojito Y yo creo que también Eso estaba cool Digo Sabes que yo no era Nada deportista Yo nunca Pero me imagino Me imagino Yo tampoco Pero lo hacía Porque no sé Decía adrenalina Pura adrenalina Viva la adrenalina Claro Si estaba entrando En Ripstick No manches Estaba cañón Hermana Esperen Tengo algo que contar Una anécdota Chidísima Bueno justamente En este parque acuático Que mencioné Hace rato Hay una cosa Bueno es como Una atracción Que se llama Skycoaster Que es como Un tipo bungee Pero vas como Agarrado como tipo Superman así Y te meten De que así Hasta arriba Y te dejan lanzar Bueno fui la primer Niña de 4 años Vieja loca Que se aventó Del skycoaster O sea Literal Lo mencionaron De que Primer niña De 4 años Se va a aventar Del skycoaster Vengan a verla Y todo el parque acuático Viéndome así Y yo Si Y mi mamá De que Porque realmente Yo me salía del chaleco O sea Yo me salía Yo no cabía en eso Mi mamá se volvió Elastic girl Que me abrazó O sea Mi mamá estaba De que así Literalmente Abrazándome Y yo de que Me bajo Y yo Mamá me quiero subir de nuevo Y mamá En la vida Te vuelves a subir a esto Y yo Yo lo disfruté Maravilloso Y mamá pasó El infierno ahí Literal Pero sigamos Bueno ahora A ver Chismeame un poco Acerca que de ¿Cuál era tu Película favorita También De cuando eras niña? Aladín ¿100%? Sí Y yo Sí O Aladín Sí Carga 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 y Aladín también No Sí Aladín O sea Yo hasta la fecha Puedo seguir viendo Aladín 20 mil veces En un día 100% Sí Me encanta Ay no También siento un Dalmatas Me gustaba mucho Pero Aladín Fíjate que la mía Creo O sea Me encanta Es como que la trajo Y todo está padrísimo Las de Madagascar O sea Tengo Casi 22 años Y me siguen haciendo reír De que la veo con mis papás También Nos morimos de risa O los pingüinos de Madagascar Son buenísimos Sí Y ellos me dan mucha risa Sí o sea Yo neta ya la vi como 50 veces Y me sigue dando risa Y me encanta ¿Qué extrañas de ser niño? Creo O sea Otra vez vamos a entrar A un tema medio VIP Pero Creo que no tener Tantas responsabilidades Y como que solamente Preocuparte por el ¿Qué me voy a poner hoy? Mi mamá me va a hacer La comida que más me gusta Y Pues ¿Qué plan al rato? ¿No? ¿Qué plan al rato? Si voy a salir No, no, no No, no Si voy a salir a chismear Si voy a ir con mis amiguitas ¿Sabes? O sea Como justo El mismo tema De no tener tantas responsabilidades O tantas cosas que hacer Como que eso es Lo que más extraño Sí 100% Yo extraño literalmente Estar todos los días En la playa Con mi familia Regresar de la playa Y jugar a las escondidas Con las luces apagadas Con mis primos O sea Como gallinita ciega Ajá Pero estábamos de que Todos en un cuarto Jugando luces O sea Con las luces apagadas Escondidas O sea Creo que eso es lo que más Extraño de mi infancia O sea Como que Haber vivido tantas cosas Con mis primos Y que ahorita Hoy en día Ya es como De que Ah sí Andrea Ja Y yo ¿Tú te acuerdas Cuando tú me espantabas? No me acuerdas Cuando Cuando me tratabas mal ¿No te acuerdas Que por tu culpa Tengo una cicatriz En la ceja? ¿Y si es real? Sí es real O sea Tengo una cicatriz En la ceja Porque estaba aprendiendo A caminar Y mi primo Lanzó un frisbee Me cayó Y yo Oye no manches Creo que somos Como los dos Polos ¿No? Así de que Yo soy Súper tranquila Y todo Y tú así de que Sí de hecho A los cuatro años La venté así De que De un boñillo Yo era muy extrema Verdaderamente Pero bueno Ahora cuéntame Rapidísimo ¿Qué podemos aprender? ¿Tú qué crees Que podamos nosotros Aprender como adultos De los niños? Como adulto De los niños Sí Ay Jesús Bendito Yo creo que podemos Aprender muchas cosas Y más que nada Creo que es Saber lo que Verdaderamente importa Siento que hoy en día Como adultos Somos más materialistas Y a los niños Con una cosa Tan simple Los haces felices O sea Les das un caramelo O O haces una llamada Con ellos Y les da gusto Escucharte ¿Sabes? Cosa que nosotros Siento que hoy en día Ya no lo apreciamos De que es tanto El día como Ay le tienes que marcar A tu abuela Y es como Ay le tengo que marcar A mi abuela de nuevo Y los niños son como De que Ay sí Abuela No sé No sé Como que Ver las cosas De una manera más simple Y darle sentido A las cosas sencillas ¿Sabes? O sea valorar Lo que realmente Tenemos cerca Ok Fíjate que yo creo que Algo que tenemos que aprender A los niños Es como Este sentido De inocencia ¿Sabes? Y también como Disfrutar todo Al máximo Porque pues Viven al día O sea Viven como Con muchísima energía Y con todas las ganas Del mundo Y creo que Creo que también Algo muy importante Es soñar A lo grande Sí 100% Ser súper optimistas Y soñar Grande O sea que decías No sí voy a ser astronauta Y sí O sea síguelo soñando Y trabaja por ello Si es de verdad Algo que quieres ¿Sabes? Siento que nosotros Como niños Éramos súper perseverantes De estar así De que Buscando videos Viendo cosas Y así Entonces yo creo que Ahorita como adultos Podríamos como Implementar esta parte De Quiero hacer esto Y voy a ser tal Para lograrlo Porque quiero hacerlo ¿Sabes? Sí justo Y yo creo que Un consejo que les daría A todos esos padres De familia Es que No les metan La tecnología De tan chiquitos O sea la neta Déjenlo soñar O sea que no estén Todo el tiempo En un aparato Y que se pierdan Toda su infancia Su niñez Las aventuras Que ellos solos Van a descubrir Solos Y que ellos van a hacer ¿Sabes? Como que siento Que a través de un aparato Y estar todo el día De que Así Como que siento Que no les ayuda en nada Sinceramente Yo desde ese punto Lo veo así Sí Definitivamente Creo que sí está Muy muy padre Como Todo aprender Estos sentimientos De los niños ¿No? Porque nosotros lo vemos Y es como Son la chispa de energía Sí totalmente Y a ver ¿Cómo honrarías Este día del niño? Creo que Aprendiendo O sea lo que retomábamos ¿No? Aprendiendo de ellos Y también Pues Hacer El héroe De tus historias también Y ser El protagonista Ok Yo creo que Lo honraría Tomándome un chilate Porque Siempre No O sea Real Siempre O sea No sé por qué El día del niño Siempre nos llevaban chilate Y es que Ay el chilate Es bien bueno Compañeros Verdaderamente Se los recomiendo Tomar Chilate Ay no saben Qué es el chilate Ay incultos De veras Verdaderamente Producción Qué pasó Ya me fallaron ahí Bueno el chilate Es como si fuera Un chocomilk Pero a base de agua O sea no es Con leche Ok Pero es de chocolate Con agua Y sabe delicioso Verdaderamente Uf Exquisito Audiencia Acuérdense que Para la próxima vez Andrea Nos traiga chilate Bueno ya que Aquí se ponga a preparar Así Ya que venga de Acapulco Esa cosa no Como con la cosa Que se menea Así de que Aquí haciendo chilate Vamos a hacer un Ah Con el molinillo Muchísimas gracias Porque soy yo Que aquí nos prepare Un chilate Prendiendo la fogata Para todos aquí Claro que sí Ya que regrese A Acapulco Les traigo a probar Acompañeros Les da un drinkcito Claro que sí Y viendo claramente Mi película favorita Eso es lo que yo haría En un día del niño 100% Si estuviera en Acapulco Iría a la playa Estar con mi familia Y si se pudiera Dar la oportunidad De reunirme Con todos mis primos Lo haría Ok Totalmente ¿Y qué te parece Andy? Si como para terminar esto Nos ponemos también Un poquito más pensativos De nuestra audiencia También les hicimos Una pequeña preguntita Ahora fue en mi Instagram De ¿Qué le dirías A tu niño interior? Ay caray ¿Yo qué le diría A mi niño interior? Le diría que lo está Haciendo muy bien Y que no se desanime Por los errores Que vaya a cometer En su vida O sea Los errores están Para justamente Cometerlos Pero De igual manera Saberse levantar Todas las veces Que te caigas Ok O sea yo Decirle que estoy Estoy muy vergüenza De ti ni nada Lo estamos logrando Sí Lo estamos logrando Ay qué bonito ¿Tú qué le dirías? Creo que prestar atención A los detalles Y también como A poner atención A las cosas pequeñas Y también De que lo estamos logrando No es un proceso lineal Siempre Y pues obviamente Va a haber caídas Pero también Tienes que aprender A levantar Y bueno También aquí Nuestros amigos Nos dijeron Que David nos dice Que nunca cambie Y que siempre Se exprese Ay Kenia nos dice Que no dejes Que los comentarios De los demás Te afecten Y te hagan sentir menos Que no puedes Y que así Se hubiera ahorrado Demasiados problemas De inseguridad Así es niños Nunca dejen Personas que Les hagan el feo Ni nada Ustedes saben Lo que valen Y lo que pueden Lograr hacer Ok Y mira Lu nos dice Que todo es pasajero Y así sea Algo bueno o malo Y lo mejor Que se puede hacer Es vivirlo Y sentir todo 100% Está muy cute Emi Rivera nos dice Eres muy fuerte Y gracias a ti Hoy me considero Una persona fuerte Te quiero mucho Uy Que cute Que lindos amigos Si Mira Luis Luis Noel Nos dice Que vamos a estar bien Y al final Todo habrá valido la pena Y si es lo que platicábamos Poco a poco Y al final del día Vas a ver los resultados Que pues Siempre son buenos Totalmente Hania dice Eres la niña más bonita Del mundo Todo va a estar bien Y que nadie apague tu luz Uy Que lindo Me encanta Me encantan Me encantan Estas secciones Donde nos ponemos Emotivos Reflexivos Si A ver Besares nos dice Que nunca dejes de soñar Eso nos está llevando Muy lejos Uy Si Mi mamá dice Está bien cometer errores Uy Sophie nos dice Que el mundo está lleno De cosas que harán Que te harán Querer convertir El corazón en piedra Pero que nunca Pierdas la inocencia Y la bondad Porque eso te lleva A lograr grandes cosas Ay sí Sí Me encanta Me encanta Se los juro que esta sección Me encanta Así que también Síganos para estar Ahí pendientes Y que participen Con nosotros Va que va Y yo bueno Nicole dice Estoy muy orgullosa De ti Y estamos trabajando Por tus sueños Ay que cute Sam nos dice Que el tiempo Lo cura Y eres más fuerte De lo que tú crees Abrazate mucho Ay que cute Ay no Me encanta Me encanta También Becca Nos platica Que todo va a estar bien Aunque crea que no Y que merece ser amada Ay que cute No sí La verdad es que sí Que cute Este No bueno La verdad es que creo Que este episodio Fue algo Padrísimo A mí me encanta Recordar mi niñez O sea yo creo que Es algo que Disfruté Y lo tengo súper desbloqueado Como pueden ver O sea todos esos momentos Para mí fueron Mágicos Y que sin duda alguna Si el día de mañana Me piden Me dicen de que Tienes un solo deseo Yo volver a esa época Totalmente Sí volver a ser niño Y vivir todo otra vez O sea digo Yo creo que a mí Ya me viene Por ejemplo En lo personal Me viene dando igual Como todo lo que cometí En mi vida O sea así de que Mucha gente dice Como de que quiero regresar Porque quiero revertir errores Yo creo que yo no cambiaría nada Pero repetiría mi infancia 100% Sí yo también O sea no cambiaría nada Absolutamente nada Porque justamente como digo Creo que de los errores Se aprende Y gracias a eso Hoy en día Me considero una mujer Fuerte, valiente Con seguridad Confianza Pero si es que La niñez No Esos recuerdos Los recuerdo Como si fuera ayer Pero bueno Pero bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros En otro capítulo De este podcast Esto fue Entre clases Acuérdense que Nos pueden escuchar En En Spotify Amazon Music YouTube Y todas las plataformas De streaming Nos vemos a la próxima Recuerden que Las redes sociales Son UPAEP Oficial En todas las plataformas Andrea Con doble A Pintos16 Y Natalie Guión bajo Ruiz Con doble Z Y bueno Esto fue Un capítulo más Muchísimas gracias Por todo Y por escucharnos Estamos pendientes Y también estén pendientes De nuestras dinámicas Adiós Esto es una producción De Upress Media UPAEP Y UPAEP UPAEP